Seguimos con más temas enéditos para mi compa Tony Desde Islows, detrás de la cámara, desde el compa Live Wreck Esto que dice Soy Tony, el 37, vámonos Vivo la vida a mi modo, distinta y con dirección Qué bonito es lo bonito, apoyo y admiración Yo me la paso tranquilo, y en esto navego yo Dios han querido brillarme, por cosas que yo ni sé Que soy cholo, vago y desmadroso, pero sonriéndome ven Nunca bajo la mirada, y nunca lo voy a hacer Madre mi fortaleza, agradecido con usted En el cielo está mi abuela, cuidando mi proceder Las quiero más que a mi vida, y el motor de mi AMC Bueno más, mi compa Tony, mi compa Wizo, y puro Cristo Como recuerdo al ergarito, me duele que ya no estés La tristeza ha pasado, pero no me dejo caer Son y será mi esfuerzo, para llegar a ser alguien Trece años en la escuelita, ahí me tocó perder No cualquiera aguanta esta vida, pero hay que saberlo hacer Luchando para ganarle, y nunca me rindaré Un saludo a mis amigos, de la calle Lafra y Zen Mi compas de maravilla, que siempre anda al millón Soy el Tony 37, y en mis flos navego yo